El negocio de las drogas es más grande que una empresa transnacional, con ganancias estimadas en 500 mil millones de dólares al año. Los cárteles de la droga mexicanos ganan más dinero que la empresa transnacional Walmart, aseguró el senador republicano por Georgia, David Perdú. Con 500 mil millones de dólares de ganancias, el negocio de tráfico de drogas de los cárteles solo en México es más grande que Walmart, para ponerlo en perspectiva. Así que esto es más grande que nuestras compañías más grandes, afirmó Perdú en una audiencia del Comité Internacional de Control de Narcóticos del Senado de Estados Unidos, el pasado 11 de junio. Los violentos cárteles de la droga de México operan en la sombra, por lo que es difícil evaluar cuánto dinero ganan, señaló. Eso no ha impedido a los gobiernos e investigadores tratar de precisar las cifras. Todas las estimaciones realizadas por las autoridades son de ingeniería inversa, derivadas de otras cifras. Los resultados van desde 6 mil millones hasta 29 mil millones en estimaciones publicadas desde 2006. Pero ninguna de esos estudios calcula los ingresos de los narcotraficantes mexicanos en medio trillón de dólares, como afirma Perdú. La economía clandestina de las drogas es enorme. Las Naciones Unidas estimaron en un informe de 2011 que los ingresos mundiales del narcotráfico y otros delitos transnacionales equivalían a 1.5% del PIB mundial, u 870 mil millones de dólares en 2009. El tráfico de drogas ilícitas es un negocio valorado entre 426 y 652 billones de dólares. Su alcance es global. Su distribución es cada vez mayor. Su liderazgo es criminal, advirtió la senadora demócrata por California, Diane Feinstein, quien recalcó la alta peligrosidad de los cárteles.